Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos dando inicio a nuestro curso de programación con PHP y MySQL orientado a objetos, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces este es un curso que vamos a dar comienzo hoy para cubrir lo que corresponde a la programación orientada a objetos con el PHP y MySQL, y bueno, lo que queremos es precisamente darle a conocer a los colegas de nuestra página, los que son nuestros suscriptores cuál es la diferencia entre la programación tradicional, la programación estructurada en PHP y MySQL y la programación orientada a objetos Ok, entonces este es un curso que han solicitado y bueno, vamos a darle inicio Para ello vamos a necesitar el Xchamp, ok Entonces ya lo hemos utilizado en otras actividades, otros cursos y aquí tenemos instalado el Apache y el MySQL Además de tener instalado también el PHP y el PHP MyAdmin Como bien sabes, Xchamp lo descargas de internet y bueno, lo vas instalando La instalación es bastante fácil y va a quedarte así Donde puedes ver acá, Apache, PHP, MySQL y el PHP MyAdmin Pero también ves una carpeta que es la carpeta htdocs En esta carpeta htdocs nos vamos a abrir una de nombre phpoo Así en mayúsculas, phpoo Y allí es donde vamos a comenzar a guardar los proyectos que correspondan a nuestro curso Como editor vamos a utilizar el NetBeans Cualquier ID de NetBeans a partir de la versión 7 en adelante nos va a ser útil Vamos a bajar aquí lo que es el Xchamp Ok, vamos a cerrarlo Y para configurar tu NetBeans normal con el que vienes trabajando Para que pueda aceptar lo que es PHP tiene dos alternativas Te vas a hacer el NetBeans completo de la página oficial Y él va a tener instalado automáticamente el plugin para crear lo que corresponde a proyectos PHP Aquí en este caso nosotros nos vamos a ir a Tools Luego nos vamos a Plugins Aquí vemos que hay una librería que está disponible Pero acá vemos los plugins Y aquí yo dejé con toda intención disponible el de PHP Ok, este que está acá Entonces le vamos a dar Instalar Y este plugin se va a instalar Entonces esperamos allí Aceptamos el acuerdo de licencia Le damos Instalar Y él va a comenzar a descargar el plugin Esperamos un momento Estamos configurando nuestro entorno de trabajo Ok, luego vamos a hacer una aplicación Una pequeña aplicación PHP tradicional Para familiarizarnos con el IDE Y luego esa misma la vamos a llevar a Programación Orientada a Objetos Ok Entonces vamos a esperar acá un momento Que termine de configurar Ok, y aquí me dice que reinicie el IDE en estos momentos Lo estoy haciendo paso a paso para que veas como es que se instala Ok Vamos entonces a finalizar Y vamos a esperar que cargue nuevamente el IDE Pero ahora con el plugin de PHP instalado También tenemos que configurarle la ruta En la cual él va a ubicar el PHP Como tal El lenguaje de programación PHP Que ya sabemos que está en la carpeta XAMPP Aquí vemos que está reiniciando el IDE De NetBeans En este caso es el IDE con el que hice el último curso de Java 7.1.2 Pero no sirve para nuestro requisito Si quieres puedes cargarte el IDE más actualizado Aquí tenemos el IDE listo Y podemos entonces crearnos un nuevo proyecto Y aquí está PHP y PHP Application Ok Entonces ve Como te dije Necesitamos aquí en Tools Y luego en Options Indicarle Acá en PHP ¿Dónde está el intérprete? Entonces nos vamos aquí A donde dice Browse Nos vamos a mi PC En mi caso Disco local E Aquí tengo App Jump Y lo tengo PHP Y mi ejecutable va a ser El PHP Excel Le doy a abrir Luego Ok Y ya lo tenemos Listo Entonces estamos Ya con nuestro IDE de PHP Configurado Bien Entonces En este caso Vamos a crearnos Como te dije Un nuevo proyecto PHP PHP Application Y luego le vamos a dar Siguiente Aquí tenemos la versión de PHP 5.3 Ok El UTF-8 Y aquí tenemos Xchamp HTDOX PHP Project 1 Así que se va a llamar el proyecto Mientras que aquí lo puedo cambiar Lo puedo llamar Hola Mundo Ok Pero pegadito aquí Le damos siguiente Y vemos que él va a correr En sitio web local La URL del proyecto Será HTTP Localhost Hola Mundo Ok Vamos a copiarla aquí Control-C Le damos siguiente Y aquí me habla acerca de Frameworks De PHP No tengo instalado ninguno Le damos finalizar Aquí tengo entonces Mi index PHP Que es lo primero que él crea Aquí tengo Mi Hola Mundo El index PHP Que son los archivos fuentes Y el include path Ok Entonces bueno Aquí lo que vamos a hacer Es nuestro primer script Vamos a colocarlo acá De una vez Y colocamos un simple Echo Ve que Cuento ya con la sintaxis Coloco Echo Dentro de comillas dobles Punta y coma Hola Mundo Hola Mundo Voy a guardar Y voy a ejecutar Aquí tengo el Opera Y me sale Hola Mundo Tengo localhost Hola Mundo Index.php Si Entonces Ya tenemos Nuestro Primer ejercicio Y nuestro entorno Ya configurado En el próximo video Vamos a ver Una aplicación tradicional Y vamos a ver Como También podemos Llevarla A lo que es El PHP Pero ya Orientado a objetos Vamos a ver Lo que son Las clases Los métodos Y los atributos Entonces ya tenemos Por acá Todo esto configurado Listo Organizado Para comenzar En nuestro video Número 2 A crear Nuestra Primera aplicación PHP En esta oportunidad Como ya te he dicho Vamos a hacer Un Ejemplo De PHP Estructurado Y luego Lo vamos a Transformar En orientado A objetos Te mando un abrazo Cibernauta Y nos vemos En el video Número 2 De esta serie Hasta entonces 2 Pasos 5 Gracias.